Y nosotros como Cruz Roja, este operativo dio inicio el día de hoy y terminará el día 12 de abril para todas las dependencias. Nosotros en lo particular, pues vamos a estar con el operativo todos los días fuertes de Semana Santa, lo que es jueves, viernes, sábado y domingo. Prácticamente nosotros lo que hacemos es poner un puesto de socorro en el entronque de hornos y tres opacos. Ponemos ahí un puesto de socorro, una ambulancia con paramédicos y pues aquí el servicio que se da normalmente. Trabajamos con cinco ambulancias y normalmente en esos días trabajan alrededor o estamos cubriendo el operativo alrededor de 35 elementos entre los que son médicos, enfermeras, paramédicos y socorristas. Ese es el operativo que realizamos hoy. Lo que nos interesa aquí cubrir es sobre todo lo que son los paseantes para la presa, porque es el mayor número de gente que acude para aquellos lugares. Lo que son acá las playas, hay otras delegaciones que les corresponde cubrir a ellos. A nosotros nos corresponde cubrir acá lo que son los paseos de la presa. ¿Cuáles son los accidentes más frecuentes ahora en esta? En estos días los accidentes más frecuentes son, pues la gente que va para acá para los paseos, son las personas lesionadas por caída, de caballos, golpeadas por patadas de caballos, la persona lesionada por heridas que se meten a los arroyos, hay vidrios a veces y se producen heridas, personas lesionadas por caídas de cuatrimotos, sobre todo niños o jóvenes que se suben sin el equipo necesario o que andan queriendo hacer maromas o acrobacias a ir a cuatrimotos sin el equipo de seguridad y pues a veces hemos tenido que sufrir desgraciadamente de funcionalidad. Es lo que más atendemos y personas que son picadas por animar a todos. Es lo que atendemos. ¿Hasta qué día van a estar? 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 Gracias.